Buenas tardes, bienvenidos al Museo de Aterreligiosos Conventos de Santa Mónica, mi nombre es Moisés y hoy es el 24 de diciembre de 2022 y vamos a explicar sobre la fundación de este convento. Este edificio, antes de ser un convento, fue una casa de recogimiento, que fue hecha en el año de 1606, pero esta casa fue hecha para mujeres españolas casadas, que se quedaban solas en sus casas, y eso era porque sus esposos trabajaban en otros lugares. Llega este obispo, Manuel Fernández de Santa Cruz, el biene de España aquí a Puebla, pero ve este edificio y le gusta, y lo convierte en un colegio para mujeres españolas pobres, y este convento lo hace en el año de 1682. Y ahora vamos a observar este óleo, que es original del convento. Esta es la orden de las Agustinas Recoletas, le llaman Agustinas por San Agustín. Ese personaje nació en Tagaste en el año 354, el fondo de las órdenes de los Agustinos y las Agustinas. Ahora vamos a observar este óleo, que también es original, esa es una monja profesa de este convento. Le llaman profesas por el tipo de hábito que tienen, que es el color negro. Y para poder profesar, ellas juraban cuatro votos perpetuos, que era el voto de pobreza, castidad, obediencia y el de clausura. Estamos en la sala de placer o sitio de placeres, y aquí placeres le llaman al tipo de bañeras o plazulas que están enfrente, que es una copia de Revitania. Y las religiosas se bañaban a oscuras, sentadas sobre la tina, se quitaban el hábito y también se ponían la bata. Y se bañaban con agua fría, al de cual toda la moblería es original del convento, y también las botellas de crío soplado. Todo es original. Nos encontramos en el patio principal, y tenemos aquí, había dos tipos de religiosas, que eran profesas y novicias. Las profesas, los mencioné quienes eran, las que utilizaban el hábito negro, y las novicias utilizaban un hábito totalmente blanco, y cada quien tenía su patio. Y nos encontramos en la cocina. A través de ese torno, pasaban los platillos hacia el comedor, que es el refectorio, y ya del otro lado se encargaba una monja de tomar los platillos, y ya se los repartían a sus hermanas. Y aquí en esa cocina pasó algo muy importante, que fue la elaboración de chile nogada, que fue hecho el año 2 de agosto de 1821. Se cuenta que con la rega Iturbida, aquí a Puebla, lo recibieron con una gran ceremonia en la Catedral de Puebla, y cuando finalizó se hizo un gran banquete, en el cual se presentaron 14 platillos, de 14 conventos diferentes, entre ellos este convento, el de las Agustinas, y como eran mujeres españolas, se les pidió que hicieran los chiles típicos de Europa, que son chiles rellenos de frutas y bañados en salsa de nuez. Pero como se ocupaba el pimiento verde, ese pimiento no se dio en su huerto, y utilizaron otro chile, que fue chile poblano. A lo mejor lo asaron, lo desvenaron, se rellena de carne de res, de puerco y de frutas. Y nos encontramos en el refectorio, que está en latín, que significa reparación. Y las religiosas venían a repararse o a alimentar sus almas, y también se sentaban tanto profesas como novicias. Estamos en la sala capítulo, o la sala de culpis, y aquí las religiosas confesaban sus faltas o sus culpas cada semana frente a las autoridades. Y también había cuatro clases de culpa, que es leve culpa, media culpa, grave culpa y gravísima culpa. Y aquí en este dicho, se encuentra el corazón del obispo, quien fundó el momento. Manuel Fernández de Santa Cruz. Este corazón tiene más de 300 años, y falleció el 1 de febrero de 1699. Esta es una celda, y las celdas estaban fuera de decoración, que por los muchos había un pequeño crucifijo. Sus camas eran de pura tabla, ahí se dormían. Sus celdas eran muy reducidas, únicamente que había la pura cama, había un tapete o una silla que le servía de asiento, una vela de cebo, y también un libro para lectura. Y nos encontramos en el despacho de la plura del convento. Aquí se elegía cada tres años, y también se podía reelegir si ya quería. En este lugar pasó algo muy importante, que es cuando se descubre este convento. De hecho, este convento se oculta como departamentos, y eso le hace traer a las leyes de reforma y urusión de conventos. Especialmente al departamento y al comedor, se le arrendan a personas de confianza, le ponen una pequeña puerta y unas tablitas, que al cerrar la puerta, iba a representar una alacena. Y las personas de confianza, se comunicaban por medio de una campana. Hasta la zona de la campana, venía la moja portera a ver la puerta, ya les pasaba información, comida, o lo que les hace falta a las religiosas. Pero también hubo un inspector, llamado Valente Quintana, es quien descubre este convento. Ese inspector lo descubre a través de la pequeña fuertecita. Cuando empecé a investigar, entre especialmente el departamento y el comedor, lo primero que ve es la pequeña alacena, las dos tablitas, pero no le hace caso, porque piensa que es una alacena normal. Sale del comedor, pero por un descuido pasa a tener un jarrón, el jarrón se cae y se rompe, y deja salir la campana. El inspector levanta la campana, y va por la curiosidad, la hace sonar, viene la moja portera, pensando que la estaban llamando, abre la puerta, y estaba el inspector enfrente de ella. Y este convento se descubre, el 18 de mayo de 1934, hace 88 años. Y nos encontramos en la última sala, estos son los 13 pelos del pintor Rafael Morante. Rafael Morante fue chuluteca, y también se ignora quien encargó estas pinturas, que son del año de 1850. Miden más de 3 por 3 metros. Y también se menciona que este pintor utilizó solventes, para poder hacer el óleo, y pintar sobre el terciopelo, y también utilizó pinturas vegetales. Y también se habla sobre los pasajes bíblicos de Jesús, que es el domingo de Ramos, cuando se le lava los pies María Magdalena, el de la Samaritana, la coloración de Ciego, y el puerto de Getsemaní. Y también gracias al terciopelo, se da un efecto en el movimiento, y vamos a ver los movimientos de algunos terciopelos. Y por ejemplo, vamos a observar este terciopelo, y aquí lo que van a observar, únicamente va a ser el ojo del burro, y los ojos de Jesús. No le quiten la vista, y si caminan de izquierda a derecha, van a poder observar, como Jesús y el burro, los van a seguir con la mirada. Y aquí lo que van a observar. Gracias.